Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de los lunes. Y ahora estamos con nuestro candidato a la gobernatura de Tabasco por Morena, nuestro compañero Javier May. Vamos a ganar el dos mil veinticuatro. Para que ustedes tengan un antecedente, Javier viene luchando con el presidente desde hace muchísimo tiempo. Estabasqueño, obviamente. Pero además él fue secretario, bueno primero lo encargaron del programa Sembrando Vida. Luego fue secretario de Bienestar. Después cuando tenía problemas el presidente para echar a andar el Tren Maya, se lo llevó al Tren Maya. Y ahora pues está aquí de candidato a gobernador. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola doctora. Platícanos de dónde eres aquí en Tabasco. Mira, yo este nací en Comalcalgo, soy originario de Comalcalgo, Tabasco. Ahí tienes tu casa. Gracias. A partir de muy joven empezamos la lucha por por el medio ambiente. Ah, en contra, claro, de la contaminación. Sí, de la contaminación de Pemex, en defensa de los derechos humanos, en organizaciones campesinas, productores de cacao, ganaderos, ahí empezamos. Este caminar junto con el presidente, en los pueblos indígenas, en las, con las hombres y mujeres. Y pues llevamos ya bastante tiempo en esta, en este camino. Fundador de Morena, siempre con el presidente. Sí, así es. Y cuéntanos aquí en, en Tabasco, ¿cuál es la sensación de que el presidente vaya a cerrar su ciclo en la presidenta? Mira, hay una, digo, un sentimiento. Cierta de nostalgia. Nostalgia, sentimientos encontrados, cada vez que lo escuchan de que ya se retira, pues el pueblo no quiere que se retire, ¿no? Claro, sí. El pueblo, este, quiere que, que continúe, este, ayudando. Y él. Pues es que son muchos años. Muchos años. El Tabasco le empezó. Pero también entienden esta etapa, ¿no? Y, pues, es muy querido, o sea, es, este, el pueblo ha sido muy solidario con él. Sí. Lo ha acompañado durante toda esta lucha, toda esta. Y al principio era difícil, ¿no? Él. Fíjate que, revisando el otro día, unos documentos, doctora, este, eh, revisamos el proyecto de nación. Ajá. Nació aquí, en Tabasco. Fíjate. Estamos hablando del 88. Estamos hablando del 94, cuando planteaba. Ajá. Un cambio en la política económica, que había que atender las causas que generaban las desigualdades, impulsar el campo, rescatar la actividad productiva, sobre todo que Pemex tendría que ser la palanca del desarrollo del país. Pero una época en que en Tabasco también se le hicieron muy difícil, ¿no? Los gobiernos de antes. Sí, no, no le permitieron gobernar dos veces. Le, le cometieron fraude en el 88, en el 94, de, bueno, en el 91, cuando ya en la primera elección pudimos, partimos al éxodo, luchando por la democracia, por la justicia, para que se reconocieran los triunfos de los gobiernos, ¿no? Del pueblo. Claro. Y esa ocasión caminamos 52 días de caminar hacia el cimiento. Javier caminó con el presidente. Este, después regresamos a Tabasco, se lograron que nos reconocieran algunos triunfos y se anularan otras, este, se conformaran consejos municipales. Y en el 94, cuando volvió a ser candidato a la gobernatura, eh, contra Roberto Marazú, igual se aplicó un fraude tremendo. Se comprobó que se habían gastado miles de millones de dólares en esta campaña y no le permitieron al presidente, este, este, gobernar su estado. Nosotros tenemos la tesis de que si lo hubiese hecho, hubiese cambiado la historia radical. Sí, por supuesto, no hubiera habido 36 años de neoliberalismo. No, este, hubiese cambiado. Igual, él dice, ¿no? En la entrevista ahora que le hizo la periodista rusa recientemente, ¿no? Que si él hubiera llegado en 2006, otra hubiera sido la historia del país. Contando ahora esta historia, este segundo piso de la cuarta transformación que en Tabasco le va a tocar a Javier construirlo. Acabamos de salir de un evento de paraíso Tabasco. Aquí a un ladito está la refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca. Y presentó Javier 50 puntos para transformar Tabasco. ¿A ti conoces algunos de ellos? Mira, nosotros planteamos un plan integral de desarrollo. Tenemos que partir de consolidar lo que avanzamos con el presidente. Faltan todavía muchos, ¿no? Terminar la obra que inició él. Y estamos planteando 50 compromisos que es atender lo que todavía falta, que es un programa de vivienda, que tenemos que promiso ahí con atender a los más pobres, a las mujeres, campesinas, indígenas. Y estamos comprometidos a hacer 20.000 viviendas en seis años. Vamos a ayudar a Javier en eso. Sí. Y de igual manera estamos planteando que poder, que la educación darle mucha importancia a la educación. Tenemos que nosotros nos comprometemos a construir 17 nuevas preparatorias y la Universidad de la Salud y consolidar las universidades y los tecnológicos, ¿no? De este educación, de la educación pública, aumentando las becas. Están las becas Benito Juárez, pero no cumplen, no alcanzan para todos, pero nosotros vamos a ayudar para que más jóvenes puedan tener, ¿no? Acceso a esta, a esta beca y puedan culminar sus estudios. Y estamos planteando que poder desarrollar, integrar el Estado. O sea, nosotros tenemos ahorita con toda la infraestructura que construyó el presidente, nos ponen una, en una posición muy importante. Claro. Está la refinería, está el proyecto del tren, pero también está todo lo que tiene que ver con la agricultura, que tenemos que tecnológica del campo. El 33% del agua está aquí en Tabasco. Fíjate. Y no hay distritos de riego. No tenemos distrito de riego. Entonces, en esta temporada, pues, este, padecemos de seca, ¿no? Cuando hay agua en abundancia. Entonces, es, podríamos tener tres ciclos de producción al año de sembrar, poder sembrar arroz, frijol, maíz, fuéramos sorbo, soya. Entonces, nuestra vocación es agropecuaria. Es agropecuaria principalmente. Y tenemos en el Estado un millón doscientas mil hectáreas dedicadas a la ganadería. Fíjate. Entonces, este, necesitamos revertir. De una época, por cierto, ahí para los ambientalistas, ¿verdad? Que no saben de la historia, que se pagaba por desmontar. Había una ley de desmonte. Sí. Sí. O sea, era... Para promover la producción de ganado. Sí. Y entonces, aquí... Acabó con mucha selva. Aquí en Tabasco, este, se derribó la selva. Sí. O sea, no existe la selva. Entonces, estamos ahorita en un proceso con el programa Sembrando Vida. Con Sembrando Vida. De reconversión, de poder restaurar, recuperar la vegetación que teníamos. De aquí se extrajo toda la madera que se extrajo hacia Europa. Por aquí salieron, por estos puertos, por el puerto de frontera. Y nuestra meta es poder tener cien mil hectáreas nuevas en el programa Sembrando Vida. Fíjate. Con presupuesto del Estado. Ya estamos en generar sesenta mil empleos para los productores, para campesinos, hombres y mujeres. El cincuenta por ciento de la tierra aquí en nuestro Estado es segida. Es segital. Entonces, tenemos un gran reto para que también haya relevo generacional, aumentar el relevo generacional. Claro, que los jóvenes regresen al campo. Así es. Que con Sembrando Vida está ocurriendo. Sí, así es. Mujeres también. Mujeres y sobre todo ya las mujeres son, pueden ser parte de, ¿no? De tener el derecho a la tierra. Yo ayer planteé que entre los programas para el campo de soberanía alimentar y justicia, le puse república rural, soberana y justa, ciento cincuenta mil títulos de propiedad agraria para las mujeres. Sería interesante, ¿no? Porque en las asambleas equidales la mayoría son totalmente hombres. Son hombres. Y ahí se tiene que impulsar, pues, todo un trabajo para actualizar el padrón, poder este, tener sus reglamentos, las, los seguidos, y que sí hay bastantes temas en eso. A ver, ahora infraestructura, hablamos de carretera, platícanos. Mira, tenemos nosotros, este, las carreteras están en muy mal estado, carreteras están a cargo del estado, y también nos conectan, nos conectamos con la península por las carreteras internacionales, que son. Entonces, nosotros estamos planteando poder recuperar la conectividad en el estado, que es la carretera del Golfo que va de Paraíso a Sánchez Magallanes, al puerto que antes era puerto Sánchez Magallanes. Aquí teníamos el puerto de frontera y el puerto de Sánchez Magallanes era la comunicación. Antes era por, por mar y por río. Entonces, este, esta carretera está destruida desde hace ya más de 40 años, este, y nosotros vamos a rescatar esa carretera. Son 62 kilómetros de carretera. Vamos a modernizar la carretera que tiene que ver, este, que va de Paraíso a Reforma, Chiapas, este, porque conecta las dos, la, la refinería de Olmeca, Paraíso, con la refinería de Reforma, Chiapas. Entonces, es un, una comunicación importante que vamos a modernizar esa carretera y, desde luego, las dos, las dos, que es ayudar, es este, Macuspana, Escárcega, y Villahermosa, ¿no? Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen. Entonces, tendríamos conectividad y nosotros tenemos que conectar, ampliar también, donde va el tren, el tren de Paraíso a la estación en Chantalpa, modernizar la carretera. Sí. Para poder, este, tener conectividad con el teroceánico. Yo le llamo a eso República Conectada, porque toda la infraestructura de trenes, puertos, el puerto frontera, que también vamos a desarrollar aquí en Tabasco, infraestructura de trenes, puertos y carreteras, lo que van a permitir es mayor conectividad para pasajeros y para cargos. Claro. Y, además, Tabasco puede ser un, es estratégico para proveeduría de la península. Exactamente. Para la Riviera Maya. O sea, aquí se va a desarrollar la industria, porque todo lo que es textil, este, todo lo que es alimentos, pues, viene, ¿no? Desde el centro del país, hacia, hacia la península. Sí, la península, fíjense, el otro día estaba hablando con una persona, me dijo que por problemas de conectividad histórica, que además no hay buena conexión entre las dos concesiones de ferrocarril, a veces cuesta más caro, increíble, traer el maíz de Sinaloa. Sí. Al sureste, que importarlo de, de Sudáfrica. Sí. Claro, además en Sudáfrica hay maíz transgénico. Sí. Que no se debe de importar, pero de todas maneras es un absurdo. Sí, sí, claro. Aquí tenemos muy buenas tierras para, y agua en abundancia. Sí. Entonces, es, será un estado que detonaremos y de, el reto es tecnificar, el tema de la acuacultura también tenemos, no aprovechamos. Sí. Tabasco, nada más aquí en el estado se consumen al año, 12 mil toneladas de pescados. Ajá. Y producimos dos. Fíjate. Entonces, este, entonces eso es lo que necesitamos reactivar, este, tecnificarlo, y que la gente pueda vivir de manera feliz, o sea, que es, que pueda tener. Esa es la esencia de la cuarta transformación. Así es. Dije yo que no por haber nacido, así se remiga, el evento acá en, en paraíso, que dije, no por haber nacido en la ciudad de México no vamos a dejar de apoyar. Al sureste es un asunto de justicia, hay que trabajar en todo el país, pero ahí donde históricamente hubo menos inversión, ahí es donde hay que continuar para garantizar el crecimiento de toda esta zona. Crecimiento con bienestar, desarrollo con bienestar. Así es, con justicia, desarrollo con justicia. Que eso es lo que hace, ¿no? Esa es la diferencia entre lo de antes y lo de ahora. Y lo que nos dijo nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Escúchenos en el podcast todos los lunes. Gracias. 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 Gracias.